En la infancia y en la adolescencia aumentan las actividades de riesgo, pero si estas se hacen sin prevención y sin vigilancia, pueden desencadenar en un accidente. Uno podría decir que quitando los accidentes de tránsito, todos los accidentes de los niños se pueden prevenir y es lo más importante que debemos hacer. Golpes en la cabeza. Los accidentes de la cabeza es muy frecuente en los niños, entonces lo primero que uno debe hacer con los accidentes en cabeza, si es de un niño menor de un año o la caída es mayor de un metro, hay que consultar siempre. La mayoría de los golpes son golpes leves en la cabeza con un pequeño chichón, un poquito de llanto y el niño queda perfecto. ¿Qué hay que hacer? Observarlo, observarlo entre 24 y 48 horas, seguir dándole comida, dejarlo que duerma tranquilo, pero estar pendiente de que esté actuando normal. Si actúa normal, lo dejamos quieto y no hay nada que hacer. Cualquier cosa que le veamos anormal, consultar de inmediato. Fracturas y esguinces y todo tipo de golpes en extremidades, lo más importante es, si no mueve la extremidad y quedó en el piso, vemos o no vemos deformidad, no importa si se hincha o no se hincha, lo que hay que hacer es inmovilizar. ¿Con qué inmovilizamos? Con lo que tengamos a la mano y cómo inmovilizamos en la posición en que quedó la extremidad. O sea, si el brazo quedó estirado, le ponemos algo estirado. Si quedó doblado, le ponemos algo doblado. ¿Quemaduras? Si cayó líquido hirviente, cualquier fuego, cualquier cosa, lo primero que uno hace es quitar la ropa que está caliente y mojar. Si la quemadura es con líquido caliente, debemos echar agua de 10 a 20 minutos. Si es con una sustancia química, mínimo 20 minutos bajo el agua. Y una vez pasan esos 10 a 20 minutos, lo que uno hace es cubrir el área quemada y consultamos. Las quemaduras siempre consultar, no agregar absolutamente nada de los remedios caseros. Heridas. Lo primero que uno hace en una herida es cubrirla, hacer un poco de presión para que deje de sangrar. Dejarla limpia y consultar para suturas en las grandes, las chiquitas, con que nosotros hagamos presión. Ya están perfectas y no tienen ningún problema. Los accidentes ocurren en un segundo. Todos son evitables y lo que hay que hacer es pensar antes de, dependiendo de la edad del niño, qué accidente puede ocurrir para evitarlo.